¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero, enhorabuena por tu segunda estrella. ¿Qué es lo que ha supuesto para ti? Hombre, pues la verdad es que hay mucho orgullo, ¿no? Yo creo que es de los galardones más importantes que nos puedan dar, al restaurante sobre todo, y bueno, al final esto se traduce en que día a día tenemos el restaurante con más clientes, sobre todo mucho cliente extranjero que siempre viene con la guía de bajo el brazo, ¿no? Pero para nosotros ha sido realmente muy, muy, muy positivo. Con el nuevo reparto de estrellas, España queda por detrás de Francia, Italia y Alemania. ¿Crees que algún día conseguiremos desbancarlos? Hombre, yo creo que poco a poco, ¿no? Yo creo que esto es un trabajo de regularidad. Este año ha habido muchas estrellas en España, ha sido un año muy bueno para nosotros, sobre todo en Madrid, que han caído cinco. Y bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando, como hemos hecho hasta ahora, poquito a poco. El día a día, la regularidad es súper importante y algún día pues llegará. Hombre, yo creo que tenemos una cocina muy buena, tenemos una cocina de vanguardia espectacular y podemos equipararnos perfectamente a lo que es la cocina francesa, italiana, incluso alemana. Vaya, yo creo que con trabajo llegará. ¿Cuál es el secreto de tu cocina, el toque roncero? Bueno, yo creo que el cariño y la pasión que le ponemos a todo lo que hacemos y sobre todo el intentar cuidar al cliente al máximo, ¿no? Luego, indudablemente, hay una parte muy importante dentro de cada plato, que es el producto, que esto hay que cuidarlo al límite y comprar siempre el mejor producto e intentar trabajar sobre todo con productos de temporada. Y bueno, mucho cariño y mucha pasión, eso es indudable. ¿Crees que la calidad está reñida con el precio? Bueno, a ver, es que aquí podríamos entrar a discutir qué es lo caro y qué es lo barato, ¿no? Yo creo que se puede dar una calidad muy, muy buena a un precio bastante asequible. Lo que pasa es que es caro, ¿no? Caro es un Ferrari, pero yo creo que venir a comer al restaurante por 150 euros no es caro. No, 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 no.